Buenos días, buenas tardes, buenas lunas. El día de hoy estamos nuevamente aquí en una charla de libros y estoy con mi buen amigo Eusebio. Eusebio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Daniel. Gracias por ser buen amigo. Pues estamos tristes, al menos yo estoy un poco triste, ¿no? Ah, yo también. Sí, saber esta noticia de Óscar Chávez, la mayoría creo que nomás conoce la película esta de Los Caipanes. Y es que participó como en seis películas hasta donde me acuerdo. Los Caipanes, claro, es que es muy conocida, ¿no? Sí. Y que a él le decían el Caipán Mayor. Pero una en donde él le decían la noticia y que la recomiendo yo, es este, el oficio más antiguo del mundo. Y es una película, tú que no te gustan mucho de las mexicanas, te voy a decir, esta película narra, nomás voy a decir el principio para que se desantoje, es un personaje que cae herido en la calle o algo así, hasta donde me acuerdo, y lo ayudan a dos personas, dos mujeres, guapas, ¿no? Y se lo llevan al lugar donde trabajan. Y resulta ser que ahí donde trabajan es un prostíbulo. Entonces el cuate está inconsciente, se despierte y entonces te imaginarás ese como cochorno, ¿no? De qué es qué onda, y es un sacerdote en un prostíbulo. Y se pasa un rato ahí en lo que se aliviana y le platica a las prostitutas que se portan bien, que no se creen, que no se creen. Entonces la mayoría se enamora hasta de, no, pues, el personaje, digamos. La mera mera no le cree, pero vaya, accede a que esté ahí y todo eso. Y después viene una ruptura ahí en el personaje, en donde no es lo que parece la situación. Y este, y es jocosa, hilarante, es cuestionable. Estaba muy empate esa, esa película. ¿De qué año es? Creo que fue como en el 70, 72, si no me recuerdo. No, hay, hay, este, ahí sí te voy a quedar mal, pero este. Hay que buscarle. Sí, sí, porque este. ¿Perdón? Hay que buscarla porque esa yo no la he visto, no la conozco. Sí, 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 esa es una película, este, ya, creo que a lo mejor hasta veces te dan que sé, pero yo le calculo por ahí. Pues es que yo tendría, yo unos 15 años, soy de los 15 años, 60, como alrededor de los 75, de 1975, y una de las películas que vi fue la de los cachorros. Ah, sí. Con este, no sé si la viste esa, ¿no? Ya ves que. Sí, he leído la, he leído el libro y he visto esa película. Fíjate, yo no he leído el libro. Es buena. Sí. Es de los inicios de Vargas Llosa. Fíjate. Ah, bueno, pero esa es otra. Fíjate, qué buena anotación, porque hasta donde yo sé, esa que es el ambiente peruano, de lo de Vargas Llosa, habla sobre el, una preparatoria, ¿no? A donde está este, sí, ¿no? Y aquí no, hasta donde yo me acuerdo es con Alonso, este. O sea, Alonso es el mismo. O sea, sí, está, está puesta para acá. Sí, la mexicana. Ah, bueno, entonces, a lo mejor confundido yo. Pero bueno, este, pero fíjate, tanto esta película que te comento de Óscar Chávez, de, de la cuestión del sacerdote, en donde hay un cuestionamiento un poco a la cuestión moral y de la sociedad y todo eso, hay otra película que es también interesante, este, las tres. Óscar Chávez sabemos que no solamente sus canciones, sino algunas obras de teatro, que yo nunca lo vi, ¿no? De teatro, pero también estuvo con el actor, ¿eh? En teatro. Ajá, no. En la sociedad Rompe el Alba, que es sobre un personaje, si no más recuerdo, es un, un cantante, está en Tijuana, en la frontera norte, y este, les va muy bien en la radio, Rompe el Alba, y este, y llegan hasta colaborar con algún candidato gringo para que apoye toda la comunidad hispana. Pero luego lo quieren chantajear, corromper, y hay que poner cuatro después. Esa me suena, ¿eh? ¿De cuándo es esa de Rompe el Alba? Sí, Rompe el Alba es un personaje también así, por su mano, diría yo, porque está con su esposa, los dos llevan lo de la, la radio, les va muy bien, tienen funciones, la mayoría de todos sepanos de allá. Este, entonces plantea un poco la inmigración, cómo, pues, los padecimientos, no solamente, digamos, de trabajo, ¿no? Sino una cuestión hasta, digamos, de cultural, la cuestión de adaptación, y aún así, este, pues, esta mala onda de los gringos, ¿no? Al menos de uno de ellos, este personaje, y sale un cubano ahí que según lo quiere ayudar, y este a la mera hora, lo, este, también lo traiciona, ¿no? Estas que al personaje en cuestión se lo llevan a la cárcel. El personaje es el Oscar Chávez, también me recomendaron esa película, ¿eh? Este, y bueno, yo no te comento tampoco mucho detalle para que no te pierdas, a lo mejor es a ver o en cosas así. El caso es que ahí hay varias, este, varios temas que también se puede, siguen vigentes, ¿no? Algunas cosas. Rompe el alba la de, la otra de los caifanes, que ya ves que también tiene que ver con la, la cuestión de cuestionar la sociedad en cuanto a la moral en este, ponen en la cita de Brasil en la Diana Casador. Sí, esa ya, este, esa sí la he visto, la he disfrutado mucho, la verdad es que tiene un toque muy, muy interesante, ¿no? Dicen que técnicamente es, es el cierre, es el final del cine de oro, una película con muchos tintes intelectuales, porque, bueno, primero está escrita por, este, guión por el gran, este, Carlos Fuentes, ¿no? Y muy aceptada en el ámbito intelectual, ya que por ahí aparece el buen Carlos Monsiváis, ¿no? De, ándale, del Santa Claus borracho, es interesante, y me gusta, de hecho, este, no sé si recuerdas de, de Carlos Monsiváis, en su columna de, de la jornada, se llamaba, por mi madre, bohemios, esas crónicas que hacía todos los días, y siempre tenía una nota que decía, para documentar nuestro optimismo, ¿no? Entonces, a mí me encantaba esa frase, y ahí me cae muy bien, este, o me caía muy bien el buen Monsi, y verlo ahí, pues es increíble, ¿no? Entonces, es interesante cómo, cómo ese personaje del, 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 del estilos, es, llegó hasta, hasta, hasta estas fechas, ¿no? Estamos hablando de, de que ahí se ve un anuncio en la película, un anuncio del, feliz año nuevo, 1967, caray, ¿no? Ándale, sí. Y cómo, cómo, cómo se veía la, la ciudad, este, prenavideña, ¿no? O sea, por ejemplo, esa, esa, donde se mete con la, con la paloma, con la joven Julissa, este, a una... En el callejón, paloma en el callejón, ¿no? A una vecindad, que entran a una vecindad, y que le dice, que, pues, que, algo así como que, qué, qué padre, ¿no? Este, ahí dice, qué bonito vivir aquí, dice, este, Oscar Chávez, bueno, el estilos, le dice, pues eso dice usted, porque nunca ha vivido aquí, y ella dice, bueno, depende uno con quien viva, ¿no? Es cuando le está tirando la onda, y ya. Fíjate que esa, tu forma como inocente y cándida que se tenía en esa época, bueno, los chavos de ahora quizás a lo mejor ni la entiendan, ¿no? Es decir, ya, es el ambiente, ¿no? Que aquí, acá, pero de esa manera estaba también romántica, era bonita. Era otro mundo, era otra situación, ¿no? Esa era, en espera, por cierto, ahí sale la canción esta de tú y yo fuera del mundo, ¿no? Sí, de hecho, fuera del mundo, es cuando, cuando anda queriéndosela ahí ligar, porque llega un momento, bueno, es que hay que, hay que hablar por si los, o sea, hay jóvenes que no creo que nadie la haya visto, pero, y más ahora, hoy creo que es la, la que más reproducciones debe de tener en YouTube. Ahora, para comenzar a este canal. Mira, te comento, aparte de la que, te digo, yo, de rompiendo el alba, y de, este, el oficio más, más antiguo del mundo, está en, el del grito, ahí puso la música del grito, que seguramente la conoces, esa película casi documental, digamos, ¿no? Sí, es un documental muy bueno, por cierto. Y, y hay una más que es, este, María de mi corazón, que si no me recuerdo, también es María Rojo, junto con la misma película de Rompiendo el alba, que en ese caso, es su mujer. En el caso de la otra que te digo de, de, este, del grito nada más es, creo, la música de él, participó. Déjame acotar un poco algo que tengo entre, en la mañana oía a Carmen Aristegui, y expresaba una entrevista que le hizo a Oscar Chávez en el 2018, no sé si la viste. No, hoy no la vi. Y, y la vuelve a reproducir, y fíjate que, pues bueno, se concatenan cosas, ¿no? Una de ellas que recién falleció este, ¿cómo se llama el español? Auté. Ajá. Digo que se encadenan porque, hace dos años en esta entrevista que le hace Carmen Aristegui, este, él aprovecha un poco lo que está cuestionando ella, para decir que, por cierto, tiene un evento, que por cierto, también apoyó a los de Ayotzinapa, estaba con los de, este, la selva de la candona, con Juan Ante Marcos, ¿no? Ajá. Y este, y casi al final de la entrevista, le dice, este, Oscar Chávez, ah, por cierto, dice, de aquí en un mes, mes, sin cacho, tengo una presentación sobre la muerte. Dice, oye, pero, ¿por qué? Sí, pues aprovechamos, yo ya, ya estoy por allá. ¿Cómo, cómo? Le dice, Carmen Aristegui, ¿a qué te refieres, no? Y sí, o sea, es como un adelanto. Dice, no, o sea, ya, este, no. Dice, pero es que este evento es sobre la muerte, desde el 2 de noviembre, el día de los muertos de México, no sé qué. Y de ahí se sigue del largo. Pero esa, este, entrevista que hizo Carmen Aristegui en el 2018, ojalá que también la, que recupere, ¿no? Lo vean, un poco para que conozcan quién era Oscar Chávez, qué hacía. Y de eso, insisto, fueron varias películas, participó varias canciones, en varias horas de teatro, porque yo no las vi. Y, bueno, está Morsi Baez y muchos personajes que estuvieron alrededor de Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, no por si él escribió uno de los viajes de los películas que estoy comentando. Estoy seguro que sí, en el texto de noticio más grande. Pero bueno, es una pérdida, ¿no? Sí, fue una noticia muy triste, ayer por la tarde, o sea, antier, en la noche, avisaron, ¿no?, que estaba aquí en el, bueno, aquí digo, aquí en el 20 de noviembre, ingresado por COVID-19, y ayer, por ahí de las 5, alrededor, este, empezaron a llegar las noticias por todos lados, y creo que a muchos, muchos mexicanos nos pegó, ¿no?, a pesar de que, este, nunca falta quien dice, bueno, pues ya tenía 85 años, pues sí, pero era un gran artista del pueblo, una gente siempre cantándose las causas, y fíjate que yo, yo escuché, es que no sé cuántos años, tendría que revisar hace cuántos años, escribió la canción de Flor Roja, y recuerdo que la presentó en Radio Educación, pero yo escuchaba mucho, mucho, mucho Radio Educación en los noventas, ¿no?, entonces, pues, ya le bajé mucho, pero, pero todos los días me aventaba Radio Educación, y, este, creo que es ahí fue donde presentó, esa canción, y decía que, que una chica había estado en una especie de coma, y, el, el, este, el día de, 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 del asalto a, de, de la muerte de, de, este, Salvador Allende, en el 73, que ella despierta, escuchando música de él, y, y ella despierta, así reacciona, ¿no?, diciendo, a ver, los compañeros de, de, dónde están, y que mi novio, y todo eso, espérate, dice, eso fue en el 68, estamos en el 73, ¿no?, entonces, este, el gol, ese, ese golpe de estado a Salvador Allende, en Chile, la despertó, y él contó esa historia, dice que se, estuvo mucho tiempo, hasta que, después recibió esa carta, este, y la tenía guardada, y, por eso escribió esa canción de Flor Roja, puse ese texto que me encontré, lo puse ahí en charla de libros, para que lo vean, y es interesante, al final de, de la canción, este, viene realmente la carta, que le envió a Oscar Chávez, y Oscar Chávez, pues, ha estado con, con todo el mundo, o sea, todo el mundo dice, cuando ibas a la prepa, ¿no?, como que es el lugar inicial, para escuchar, cuando todo el mundo, somos izquierdistas, éramos comunistas, ¿no?, una tendencia así, como decían antes, este, a los, a los 18, quien no es, este, comunista, pues, no es, no es joven, ¿no?, claro, ya después lo dejas, pero, es interesante, y siempre me gustó mucho, y todavía tuve la fortuna, bueno, este, fui con, con mi novia, fuimos, hace un año, ahí a las islas, a verlo, cantar, no sé si fuiste, fíjate, de esos encuentros, déjame decirte, un par de ellos, que tuve, con él, directamente, una, que tiene que ver, pues, con su, quizás, con su enfermedad, es que yo hace como, seis años, más o menos, este, tuve uno de mis hijos, enfermo, y estuve yo en el Mancera, en el Mancera, y ahí lo vi, y, fue una de las primeras veces, que lo vi más de cerca, dos, tres pasos, ¿no?, no recuerdo bien, si iba él a, a defenderse, pero, este, algo que me llamó la atención, eso, ¿no?, su altura, y, este, y bueno, y la otra fue, en un concierto, en un auditorio, que lo fui a ver, y, este, y de verdad, que no, vaya, todos queríamos oír las canciones, casi de siempre, ¿no?, ah, sí, 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 yo me presentaba, canciones nuevas, este, discos nuevos, y todo, lo que ya, oír las clásicas, de cajón, y el evento era ahí, que, pues, son dos horas, ¿no?, mínimo, más o menos, en promedio, era hora y media, y le dice, bueno, a ver, ¿qué quieren?, que les canta, les voy a poner una canción nueva, y nos cantó como dos, tres canciones nuevas, entonces, estábamos medio, digo, me asumo, ¿no?, el caso es que, este, agarro ella, antes de que termine, que cumpliera el tiempo, dijo, no, ¿saben qué?, yo me voy, no, 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 este, este, no se va, este público, como que no, no lo veo de ganas, y que no sé qué, y se paró, se dio la vuelta, y se fue, y yo pensé, yo no me la caía, le dije, pues, sí, es lo que nos merecemos, no estábamos así como años, son de esas cosas así que hasta, chate, que no va la onda, ¿no?, pero bueno, es también una de tantas, es que, es que también se cansan, yo les he escuchado, por ejemplo, una vez, Serrat, decía que, este, que ya no iba a volver a cantar, esa, esa canción de, este, de Lucía, ¿no?, no, la de, este, no, la de Lucía es la de, la de su mujer, la de, la de señora, ese, ese por quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija de su amor, soy yo señora, decía que, que su suegra le había dicho, oye, ya llevas muchísimos años cantándome esa canción, ya quítatela, ya, deja de cantar, entonces, decían que, este, que, ya hay muchas canciones que ya no querían cantar, lo que los artistas ya, después de tanto, los éxitos, ¿no?, y eso las dejan ya hasta después del, del, del final del, del, este, del concierto, cuando regresan, y Oscar Chávez también decía eso, ¿no?, que, oye, les traigo cosas nuevas, y, y creo que eso es lo padre, o sea, ir a escucharlo, bueno, ya es que casi cada año antes de, bueno, por ahí del, del 15 de septiembre se presentaba, y era interesante, dicen que, este, yo no tengo el dato exacto, pero por ahí leí que, hizo como 50 discos, ¿no?, o sea, es un montón de, de discos que se aventó, y muy buenos todos. Sí, uno, que, yo seguramente he, este, andado también con este Palmares, que por ahí anda, ¿no?, este, todavía, sí, ¿no?, que es otro personaje, también, pues, nuestro, digamos, lo de la ciudad, yo, de ellos, así le voy a decir, pues, un personaje que sea, pertenece, así al dominio público, y, si le va a ir como, en ti, vale, técnicamente, al buen, este, al buen Palmares, este, lo vi con mi novia, lo vimos en, creo que ahí, frente a, no recuerdo que museo, pero, este, ahí nos tomamos fotos, con él y todo, y le dije, oiga, este, cuando hacemos una charla ahí, para charla de libros y todo, me dijo que sí, después lo volvimos a ver, en la biblioteca de, de, este, la Vasconcelos, y, y él iba a ir a una tocada, nosotros salíamos, ah, creo que el 14 de febrero, nosotros salimos de ahí, de la biblioteca, ya nos saludó, y, le dije, cuando hacemos una charla, pero iba corriendo, ¿no?, entonces, me dijo que sí, voy a buscar para que nos pongamos a platicar, a ver si, si es cierto con ese buen, Gabino Palomares, pero sí, Gabino Palomares, pero bueno, estamos un poco tristes, hasta el día se puso, gris y lluvioso, el día de hoy, es para que se hubiera, hecho lo de siempre, ¿no?, de, de haber puesto, haber, haber hecho las exequías, ¿no?, los homenajes ahí, en, en las artes, y, sí, te comento, viérte ahí mismo, con Carmen, en el distrito, y salió un señor que decía esto, no sé si ya te lo comenté, este, dice que a Óscar Chávez no le gustaban mucho las multitudes, o que, estarle ahí diciendo, ay, qué buena rola, que esto, que lo otro, no, o sea, no, él como que le iba avanzando, y dice, y, pues, yo creo que murió también contento, ¿no?, porque, no sé, no hay quienes, quisiéramos salir de ahí, a donde quieras, a la calle, cantar sus olas, andar paseando, ¿no?, y, este, compartir, este, decirle a los chavos, ¿no?, quién eran, las canciones que cantaba, este, esa crítica, en sus canciones, ¿no?, interesante, siempre, románticas, de tradición mexicana, este, creo que no, no, blanco, si no me recuerdo, uno de los, de los, o grupos, este, son, muy buenos, y los maestrazos de, de Mono Blanco, ¿no?, son, sí, ¿verdad?, esos cuates, sí, sí, yo creo que ya los últimos años se dedicó mucho a, a buscar, a rescatar, este, música tradicional, y todo eso, o sea, y, textos anteriores, canciones, muy viejas, a traerlas de nuevo, este, y es otra, otra, una labor muy interesante, muy buena, entonces, la verdad es que es entrañable, ¿no?, y, bueno, como, como artista, pues, dicen, como un artista nunca muere, porque, lo vamos a seguir escuchando, ¿no?, vamos a seguir viendo, película cada año, este, porque, me acuerdo que la pasaban antes cada año, esa de los caifanes, creo que a fin de año, este, y, y siempre la ve uno, ¿no?, bueno, yo ya no tengo televisión, pero antes que tenía televisión, sí, este, sí veía esas películas, y, este, y, pues, bueno, vamos a extrañar sus conciertos cada año, y, dale, ahí vamos a seguir, este, escuchando, yo tengo LPs, así que todavía voy a seguir buscando música de él, muy tanta, y se acuerdan, ¿no?, la niña de Guatemala, este, la marihuana, este, no sé si, la del comandante Che Guevara es de él, o de quién es, pero, le quedó como anillo al dedo a él, sí, la del Macondo, pues, ¿no?, que es una también de las que más se conocen, con la novela de García Márquez, Cien Años de Soledad, y hasta que lees Cien Años de Soledad, entiendes a esa canción, porque sí, así, sí, no la entiendes. Por cierto, hace rato que decías de la película, de la canción esta, de Salvador Allende, ahí sí no sé, pero, este, si la compuso él, o quién la compuso, la de Allende. Él la compuso, creo que puse un texto ahí en charla de libros, búscalo, este, ahora le, está la carta de él, está lo que pone él, y la carta al final, y por eso dijo que, que esta chica le comentó su historia, cuando ella estaba en el 68, que ella iba acompañando al novio, este, pues, de repente empieza todo el despapalle ahí, y él recibe un balazo en el pecho, dice que le empieza a brotar como una sangre roja, y entonces de ahí, eso es que toma el nombre de la canción, este, Flor Roja. ¿Usted tiene tarea? Está interesante. ¿Usted tiene tarea, Daniel? Chúpatela, al menos te recomiendo dos, así que te van a, a buscar, y si no me voy a buscar, la de, el oficio más antiguo del mundo, y la de, esta de, ¿cómo se llama? De Rompiendo el Alba. Esa de, esa de Rompiendo el Alba me suena, voy a verla, porque de repente, ya me confundo con los títulos, y no sé saberla. Pero bueno, esas son las recomendaciones, ese es para nuestro viernes del libro a la pantalla grande, pero hoy es de la canción del cantor a la pantalla grande, ¿no? Este, para que conozcan al jovenazo en el 67, ahí al bueno Oscar Chávez, a nuestro, nuestro querido estilos, el Caifán Mayor, que es, es una película emblemática, así, ¿no? Completamente, que no la ha visto, debe de, de verla, porque ahorita la va a encontrar en todos lados, creo que hoy en la noche la pasan en Canal 22, este, entonces, pues, ahí está la recomendación, y bueno, Eusebio, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, y bueno, pues nos despedimos, este, gracias a quienes nos vean, aquí en el día, en la tarde, en la noche, y, adiós Eusebio, hasta luego. Hasta luego, ojalá nuestra charla, sí, que estés muy bien. Igualmente.